No, está aumentado, ha aumentado, por eso es que vengo acá. Y es que aquí todavía te lo llenan más, y allá, luego no vienen llenos. Ando buscando gas y en ninguna gasera no hay ni camiones de gas, nada. Pues este es el paro de gaseros en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Hidalgo. En al menos cuatro estados más, distribuidoras ya no dan servicio. Son más de 38 mil unidades las que han dejado de abastecer el producto por el desacuerdo con el tope de precios impuestos por la Comisión Reguladora de Energía y la pérdida de comisiones para los trabajadores. El paro de actividades, hasta el momento indefinido, no afectará clientes prioritarios ni áreas esenciales, como hospitales, comedores públicos, instalaciones vulnerables o áreas COVID. Pepe Toño García, tú justamente estás en una de las gaseras en paro en San Juan y Suatepec, en Tlalnepantla, allá en el Edomex Menlazo. Una zona muy importante, Yuri, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Donde se ubican al menos seis empresas distribuidoras de gas importantes y así están las puertas, prácticamente en todas. Los trabajadores se encuentran a las afueras de sus instalaciones porque dicen que ellos no pueden sostener este precio, que hasta el día domingo estaba en 15.70 y el día de hoy ha bajado a 11 pesos con 10 centavos y dicen que ellos ganan a través de la distribución del gas y de esta parte llevan una comisión que es con la que sostienen a sus familias. Hemos platicado aquí con algunas personas, con algunos trabajadores. Esto es lo que nos han dicho. Yuri, vamos a escucharlos. Se bajó tanto el gas a 11.50 que nos dejaron inoperables totalmente, nos dieron una comisión muy baja. Sí, estamos de acuerdo que el gobierno apoye, estamos también de acuerdo, pero no podemos descobijar a 8 mil unidades que vienen siendo 16 mil familias. Si nosotros no queremos que incremente, si puede bajar que baje más, pero que no nos quite las prestaciones que tenemos. O sea, es nosotros contra la empresa, no contra el gobierno. Yuri, bueno, pues así está esta situación y dicen ellos que hasta que no lleguen a un acuerdo principalmente con los dueños de las gaseras para que haya una redistribución de la ganancia y ellos puedan mantener a sus familias, no van a abrir las puertas. El reporte que tenemos, Yuri, regresamos contigo al estudio. Gracias, Pepe Toño. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo este tema porque afecta a toda la República Mexicana. Gracias. Un abrazo. Otro para ti, Pepe Toño.